¿Qué pasa? Es como un guiado al tío, ¿no? Es que para ser un tío es copa bandano, ¿eh? Esto sería una pajarería. Una pajarería. Sí, mira, ahí. Es aquel palacio que es un plazo, ¿eh? Si era esto, me alcanzan. Ahí la vas a pasar. Los tenedores aquí y se puede actuar. No lo vamos a pasar. Y lo que tiene que ir a la vida. Bueno, ya está. Sí, bueno, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sido varios orgasmos. A la vez. A la vez. En euh. Solo. No. Solo. Yo, en 상황. Todo lo que había gustadowach Suite mirarlo. ¡.......... ¡Ah! DetVえ URB sight Giuliano Cửinio Cửinio Cửin ötrigo antes del pa J UCR University. ¡Es Creative!